Llega toda la información veraz y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en Agenda al Día punto net. Escúchanos a través de mil cuarenta AIMI, la voz del norte, o síguenos en Facebook. Agenda al Día punto net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Ocho de la mañana en la Intercontinental Voz del Norte y comenzamos Agenda al Día punto net. En esta semana importantísima donde nuevamente hay las festividades a partir del miércoles comienzan las ferias julianas acá en nuestra ciudad capital. Elía Gómez hace la parte técnica radial, Florentino hace la parte del video live. Julio César Peñuela Núñez, el director, se encuentra en la Universidad Francisco de Paula Santander. Don Nelson Ramiro Pérez Cruz, Armando Rodríguez, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Y vamos a comenzar el noticiero, el radio periódico, con un minuto de silencio. Por acá tenemos la completa información donde Agenda al Día punto net. Sus integrantes, su director, Julio César Peñuela Núñez, Nelson Ramiro Pérez Cruz, Franklin Polentino, Elías Gómez y Armando Rodríguez, estamos acompañando a Víctor Suárez Vergel, quien nos ha manifestado que ha fallecido don José Pia Mizar. El sepelio se efectuará en la iglesia de San Luis, dice el concejal, será eso a las tres de la tarde y que don José era el padre de Fernando Yamizar, amigo y miembro del equipo político del doctor. También, después del entierro, habrá otro velorio, donde infortunadamente el cuñado del doctor Víctor Suárez, Teodoro Espinosa, quien lo conocían como Curucho, también falleció en la noche de ayer. Es decir, que tiene dos sepelios hoy el doctor Víctor Suárez. La velación de su cuñado será en el barrio San Mateo, detrás del comando de policía. Eso es en la calle Víctor Suárez Vergel, calle 24441. Y él, pues, manifiesta a sus amigos, a los que pertenecen al grupo político, que lo acompañen en este momento difícil espiritualmente, que viene con la muerte de su cuñado, Teodoro Espinosa, conocido como Cucurucho, y la del señor José Villamizar. Entonces, las condolencias de parte del grupo periódico de Agendaaldía.net. Agendaaldía.net La noticia de actualidad, para usted, que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, en la Voz del Norte, 1040 AM. Director, Julio César Peñuela Núñez. Y por acá tengo el esbozo del programa, Nelson, para hablar. Por ejemplo, nuestro director está hoy en la Universidad Francisco Pablo Santander, ya que la Procuraduría citó... ¿La audiencia de la Procuraduría? Sí. Hoy a la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado. También fueron citados Jorge Armando Navarro Rueda, secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda. Juan Pablo Baca Manzano, secretario de Gobierno. Y Wilson Fernando Arreina Mejía, director del Instituto Municipal de Deportes. Viene un funcionario desde Bogotá, ¿no? Sí. Me imagino que esa estadía, ese funcionario desde Bogotá, es para evitar que de pronto vayan a darle un tinte político a esta audiencia de tipo disciplinario. Bueno, porque para Banay es un secreto que... La persecución es... Desde que se sigan nombrando como están nombrando los procuradores, fiscales, contralores, yo creo que todo esto se acaba, ¿sabe cuándo? Cuando haya la elección popular de estos funcionarios. Como debe ser, como es en los Estados Unidos, como es en las grandes repúblicas en donde predomina la democracia. Bueno... Y la diligencia se inicia a partir de las ocho. Yo creo que ya deben estar dando... Ya deben estar comenzando. Pero también, a ejemplo, tocaremos tema, a ejemplo, la financiación de matrículas por parte de la Universidad Francisco de Paula. La gobernación donará mil almuerzos en la Casa Divina Providencia. Mañana la Corporación Consejo de Cúcuta espera en la sesión que aparezca el presidente José Augusto, que es el presidente del Cúcuta Deportivo. Escuché al gobernador y al alcalde que ellos no iban a eso. No van a ir, ¿no? No van a ir. Bueno, la postura de ellos es diferente a que el equipo está muy malo, pero ayer me dicen que ganó 5-0. Sí, pero ¿a quién le ganó? ¿A quién le ganó? ¿A Real Madrid? Ah, bueno, le ganó un equipo mucho ahí. Al menos quien le habla, Armando, lo dice que no se mete mentiras. Pero hay mucha gente que vive... Fantasías. Exactamente. Entonces, que ganó 5-0. Bueno, sí, eso sirve. También, más adelante, estaremos radiando, y verán en el Facebook Live, al doctor Martín Martínez, quien estuvo en la capital de la República y Bavaria, debe pagar deuda de impuesto al fisco departamental. Pero no era la cifra que decía el doctor Martín. Parece que hubo una imprecisión ahí y fue corregida. Sí. Parece que la cifra no era... No sé, vamos a ver si... Sí. Vamos a ver si hablamos con el doctor Martín Alfonso Martín en Valero, para que nos dé sus impresiones, porque en el parecer de quienes visualizaron las cifras no eran las manifestadas por este dinámico secretario de Hacienda, que lo ha hecho, entre otras cosas, bien, ¿no? Excelente. Yo creo que lo de Martín ha sido meritorio. Sí, afuera de cámara y fuera de micrófono y de grabadora manifestada, que él ha recibido muchas amenazas, ¿no? Sí, a raíz, claro. La postura que ha sido Martín en beneficio del departamento le ha generado la animadversión de los que están por fuera de la ley. Sí, claro. Los corruptos, que por lo regular... Oiga, y lo de Venezuela ayer, ¿qué? Grave, grave lo de Venezuela, grave ayer. Para Venezuela yo creo que no puede tapar el gobierno el sol con un dedo cuando el pueblo le está diciendo que no quieren a los constituyentes. Ya, basta. Sí, ya no más. Bueno, sobre eso tengo yo unas impresiones sobre lo de Venezuela. Y vamos a ver si tratamos de hacer la narrativa de lo que aconteció ayer, porque fue... Mire, por acá hay una foto bonita, vean. Sí. Desde la universidad. Ah, ya ahí nos está enviando una foto Julio César Peñuela. Sí, señor. Ah, qué bien. Y parece que está estrenándose la camisa que le dio el doctor Ciro Rodríguez, de allá en la provincia de Ocaña. Está el hombre ahí. ¿Ya está listo? Ah, bueno, va al primer informe. Directamente desde la Universidad Francisco de Pablo Santander. Bueno, esto tiene el corre. Julio César Peñuela Núñez. Julio, el cambio es para usted. Muy buenos días, compañeros, en la cabina de la Intercontinental Voz del Norte, 8 y 5 minutos de la mañana. Nos encontramos precisamente ya todo listo en esta sala de audiencia de esta importante institución. Recuerde que la universidad, en este periodo de la doctora Claudia Colosa, se ha convertido en el centro, bueno, en el epicentro de grandes actividades. Acaba de pasar la feria, es por todo precisamente acá. En la sala de audiencia, todos se encuentran listos a la espera que llegue el procurador delegado, en lo especial desde la ciudad de Bogotá, la doctora Miriam Prados, también las personas que están hoy citadas, como el doctor Jorge Armando Navarro, igualmente Juan Pablo Baca Manzano, y el director del Instituto de Deportes, el doctor Wilson Fernando Arenas. Es una sala donde caen más o menos unas 40 personas, se encuentra el sonido, la iluminación muy buena, y a la espera de que se den precisamente inicio en el programa de derecho que pertenece a esta sala de audiencia, repito, el de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy estamos a nombre de Zahid Contreras. Zahid Contreras es el abogado, especialista en derecho penal, magíster en el derecho, defiende ante el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Dacia, igualmente ante la Contraloría. Al final de esta audiencia, en el transcurso de la misma, vamos a estar pasando unos informes. Claro, dentro del espacio del noticiero, y al final estuviremos viendo las imágenes precisamente de lo que está sucediendo acá en esta sala de audiencia. De la misma forma, compañeros. Muy bien, importante, entonces está prácticamente todo listo para que comience la audiencia. La audiencia pública en la Procuraduría, frente a lo que se le viene investigando a la alcaldesa del municipio de Ocaña, de la Villa de los Caros. ¿Usted hizo hace días un esbozo? ¿Cómo nació esta que se casó con tal y ahí con...? Todo viene de Ocaña, toda la gran generación directiva y dirigencial del país viene de Ocaña. Nosotros lo dijimos de manera taxativa. Es que el problema es ese. Por ahí había unos concejales del municipio de Pamplona diciendo que teníamos que copiarle a los antioqueños, que había que hacerles una copia de la postura de los antioqueños. Yo creo que nosotros no debemos hacerle ninguna copia a ninguna municipalidad, porque como lo veníamos diciendo, nosotros venimos de dos matronas en materia dirigencial. Y por eso lo dijimos en varias oportunidades. Si ellos están hablando, los antioqueños, de que son los relevantes en materia histórico-política, nosotros tenemos que decirle que aquí, de estas dos matronas de la provincia de los Caros, nació toda la dirigencia del país. Porque para nadie es un secreto toda la postura de Nicolás y Bernardina Ibañez, las hermanitas Ibañez. Pues Nicolás para nadie es un secreto. A mí, muy amiga de Santander. Bernardina, muy amiga de Bolívar. Nicolás, en esas nupcias que contrajo con José Antonio Caro, nace precisamente José Eusebio Caro. José Eusebio Caro contrae nupcias con Blasina Tobar, y de ellas nace el ideólogo de la Constitución de 1886, Miguel Antonio Caro. Ahora vámonos por el lado de Bernardina. Esta se casa con un comerciante socorrano. José Santanderiano. Un comerciante Santander, sí. Y don Miguel Saturnino Uribe. Pero, venga, Socorro es uno de los municipios más importantes del país. Claro, fueron los promulgadores de la Revolución Comunera. Comunera, claro. Claro, ahí nace, se inspiran las ideas libertarias en Colombia. Bueno, de esas nupcias que contrae Bernardina, con ese comerciante socorrano, Miguel Saturnino Uribe, nace doña Carmen, no, doña Carmen Uribe. Y esa doña Carmen Uribe había llegado en esos días un cónsul de Dinamarca, de nombre Carlos y de apellido Michelsen. De esas nupcias de Carmen Uribe y de Carlos Michelsen, es de donde arranca toda la historia, la alta aristocracia colombiana. ¿De toda esa gente? De los Sanper, de los Uribe, de los Michelsen, de los Holguín. De ahí nace toda esa historia legendaria. Todos esos apellidos se extienden por todo el país. Se extienden por todo el país. Pero su germen viene de Carmen Uribe. De aquí del norte de Santander. Sí, señor. De aquí, de la provincia de Los Carlos. Nace todo ese árbol tecnológico que va a cubrir a todo el país. Porque cuando se llama de los Holguín, yo inmediatamente se me viene a mí la gente de los Holguín Sardi, que son los duros del departamento del Valle a nivel político. Porque es que toda esta generación se irradia en todo el país. Porque usted sabe que cada vez que alguien de provincia quiere escalarse para Bogotá. Y en Bogotá es donde hace su gesta multiplicadora. Entonces le debemos a las Ibañes para dictarle a esos concejales de allá de la provincia de Pamplona que decían que teníamos que copiarle a los antioqueños. Bueno, sí, los antioqueños tienen sus méritos. No hay que demeritarlos, valga la redundancia. Pero en el aspecto de negocio. Pero en el aspecto de negocio, en los apartos libertarios, le llevamos nosotros una papita. Porque empezando porque la primera constitución nace aquí en 1821. Con la gesta emancipadora. Porque las otras constituciones fueron constituciones fracasadas. La de 1811, Cundinamarca. La del Socorro. Recordemos que Villarrocero fue la capital de tres naciones, ¿no? De la famosa Gran Colombia. Ecuador, Venezuela... Y algunos dicen, ah, pero no fue de Cúcuta. Es que Villarrosario en esa época era un corregimiento de Cúcuta. Bueno, mire, Noticias Uno. Esta es una noticia que le ha dado la vuelta al país. Ah. Noticias Uno. ¿Persedicia la nómina de Noticias Uno? Sí, sí, sí. Ah, que bien, lo felicito. No, yo soy muy, yo soy muy ferviente hincha en los noticieros imparciales, ¿sí? Noticias Uno ha revelado... ¿Es el señor de Coronel? Sí, señor. Noticias Uno reveló que los mismos magistrados que eligieron al fiscal general Néstor Humberto Martínez tendrán que investigar al senador Jorge Enrique Robledo. ¿Y eso qué pasó con ese... Por una demanda que le interpuso, una demanda que interpuesta por el mismo fiscal, Néstor Martínez? Ah, que hubo un referencia entre los dos. Sí, claro, porque acuérdense que Jorge Enrique Robledo denunció a Néstor Humberto Martínez. Pues mire, la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión de permitir la demanda que entabló Néstor Humberto Martínez por injuria y calumnia después del debate en la semana pasada sobre la responsabilidad del fiscal. En el caso del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, acordémonos que el doctor Jorge Enrique Robledo le enrostró que muchas de las culpas que habían en el caso de Luis Gustavo Moreno eran por la omisión de haber estudiado bien la hoja de vida de este señor. A su nombramiento. A su nombramiento. Sí, sí. En el debate, mire Armando, en el debate, Robledo dijo varias veces, de manera contundente, contra Martínez y le dijo que el objetivo en esa rueda era acusar al fiscal Martínez por una actuación en el caso del fiscal Moreno, por llamarla así con suavidad, por lo menos negligente, irresponsable, incapaz. Sí, el martes, mañana martes 18 de julio, se celebra la primera audiencia de conciliación en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y será la primera vez que Robledo y Martínez se van a ver frente a frente. Cara a cara. Sí, señor. Cara a cara. Vamos a ver. Bueno, mire, ayer a las siete de la mañana, ayer domingo, como estaba previsto en los dos puntos de votación del plebiscito simbólico, un plebiscito simbólico. Usted va a hablar de aquí en la ciudad de Cuba. Sí, señor. Convocado por la oposición venezolana para consultarle a los connacionales sobre el rechazo o no de la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Fueron muchísimas la gente que estuvo allí. Miren, los dos sitios, en las afueras de la goguería Guasimales, la que queda 0 con 15. Aquí abajo, aquí dos cuadras abajo. 0 con 15. Y en la otra, en el restaurante Don Cachapa, en la avenida Libertadores. Hay dos, hay dos, hay dos cachapas. Hay dos cachapas. Sí, ustedes son de... Esta es la de la Libertadores. Sí, pero hay otra que queda a una cuadra de mi casa y la dueña, ahí, usted va y se queda... ¿Emberezado? ¿Emberezado bien? ¿Por el sazón o por la figura? Sí, por la figura de la dueña. Yo sabía que me iban a echar un vainazo, pero bueno. Bueno, mire, para participar en esa llamada consulta soberana, lo único, lo necesario era ser mayor de 18 años y presentar la cédula de identidad o el pasaporte, ¿no? Así estuviera vencido. No importa que estuviera vencido, porque hay mucha gente que dice que la dejó vencer porque no están de acuerdo con ese gobierno ilegítico. Sí, claro. Sí. Aunque el poder electoral de Venezuela, el CNE, pidió a la dirigencia opositora que evite crear falsas expectativas contra el plebiscito simbólico que realizó el domingo el presidente Nicolás Maduro en la convocatoria a la constituyente. Dice, es una actividad política que no tiene ninguna consecuencia jurídica. Lo importante aquí es que no se genere falsas expectativas ni tampoco genere ningún intento de violencia. Eso fue lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en una rueda de prensa. Pero, Nelson, pero ayer vimos en las redes sociales que hubo muertos. Los chavistas, pero los chavistas recalcitrantes, porque ya los chavistas se viven en dos. Ah, no, claro. Chavistas blandas de... Ya recapacitaron. La cuerda blanda y la cuerda dura. Se dieron cuenta de que ya no más cubanismo en Venezuela. Mire, y algo que denunciaron varios diputados, ¿no? Ya no es la guardia venezolana, está integrada por venezolanos, venezolanos. Los tienen ahí metidos, con uniforme de la guardia venezolana, ¡cubanos! Pero es que un novio, a través de las redes sociales, en el desfile, del desfile, en la marcha, iban, 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 iban cubanos, por favor. Si es que uno los ve, unos negros grandotes de 1,90, esos no son venezolanos. Con la bandera de Cuba. Sí, claro. No hay derecho. Y no hay derecho que ya Cuba hace territorio propio la República de Venezuela. ¿De Venezuela como si fuera de ellos? Sí, como si fuera de ellos. Claro, como los cubanos están pasando física hambre, porque eso es un secreto. Mire cómo convirtieron a Venezuela. Un país empobrecido. Un país limosnero. Limosnero. Sí, un país perigüeño. Y aquí en Cúcuta, le cuento que aquí en Cúcuta, hay mucho cubano que se vino y ha pedido asilo aquí y vienen, e inclusive están trabajando. Los médicos esos que vinieron, un tercio de médicos ya se exiliaron. Exiliaron de edades del régimen. Del régimen cubano. Catrista. Sí, sí. Bueno, pero allá en Cuba hay gente académica. Aquí en Venezuela, un tipo que tiene deudas con la primaria, creo que no alcanzó a decir con tercero primaria, está dirigiendo a militares que son de escuela, que tienen formación. Y que se fue cuando el Bolívar estaba a más o menos a 15, que se fue a ver qué recogía y vea hasta dónde llegó. El señor Maduro hizo exactamente lo que hizo Hitler. Hitler no era alemán. Él es de Austria. De Austria, austriaco. Y se vendió como alemán y era el mejor alemán. Así hizo aquí Nicolás Maduro, acostumbraba a andar cicla allí en el barrio Carora. Carora, Barrio Nuevo. Y Barrio Nuevo. No, Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo y Callejón. Y se fue para Venezuela y se vendió como un gran venezolano. Pero mire que hoy está siendo tildado como asesino de lesa humanidad. Genocida. Genocida, porque mire toda esa cantidad de muertos. Mire el caso del maquinista cucuteño, que fue asesinado por la guardia. Claro, sí señor. Y la cancillería salió de manera apresurada, ha sacado un comunicado de prensa a decir que posiblemente era paramilitar, que posiblemente no. A dejar dudas sobre la conducta de un trabajador. Y mire que la cancillería colombiana, no hay cancillería. Es una señora ahí ganándose un sueldo enorme. ¿Cómo se llama? ¿Señora Orguín? Sí, la señora Orguín. Está haciéndolo el otro. María Ángel Orguín. Acuérdese usted que lo regaló los monjes, ¿no? ¿El nono? Sí, de la casta, de la casta de los Orguín. ¿Esa también viene de Ocaña? No, esa no fue himno, Dios mío. Que no vaya a venir de nuestra... ¿De una de las de Ocaña? Sí señor, de nuestro árbol geneológico. Bueno, yo tengo por acá una noticia a nivel local. Que la gobernación donará mil almuerzos en la casa de Vina Provencia. Mire, eso es lo que debiera hacer el alcalde de Cúcuta. El alcalde de Cúcuta está haciendo unas ferias y fiestas. ¿Cuándo aquí qué festejamos? ¿La pobreza? ¿El desempleo? ¿La inseguridad? Yo creo que está equivocadísimo. Yo no sé qué asesores tendrá el alcalde de Cúcuta, el ave César. Que ya ha dejado de ser ave y ya ha dejado de ser César. ¿Sí? ¿Ave de corto vuelo? Sí, de corto vuelo. ¿Cómo es posible que una fiesta, Juliana? Mire, los maestros hicieron una protesta de 45 días. Sí. Y de premio, de consolación, les hizo una fiesta. Le declaró día cívico. Y recordemos que ahora el viernes, que es 21, también es un día cívico para la gente que elabora, tanto en alcaldía. No sé si la gobernación también ese día no abriera la escuela. No, hasta allá no le alcanza la cauchera a la BCC. No tiene... Yo ya hago otra jurisdicción. Bueno, entonces la gestora social del departamento... ¿Cuántos almuerzos? De mil almuerzos. Mire usted, qué bien. Pero resulta que a cientos de venezolanos y colombianos residentes en el vecino país que cruzan la línea limítrofe, generalmente para buscar alguna clase de alimento. En esta oportunidad, la primera dama entregó un compañero de su similar de Villarosario, la esposa del doctor Pepe Ruiz. Sí, es que es un gran gestor. Mire que lo de Villarosario y la gobernación, yo creo que son las dos administraciones excelentes. O sea, como llama la señora esposa de su amigo... El buen Pepe Ruiz, no. Mirian Ortega. Mirian Ortega. Dos millones de pesos le entregó la esposa del gobernador para el arrendamiento del lote donde se atenderán a más de mil personas. Eso es para los que vienen procedentes de Venezuela. Sí, los de Antonio. No tiene nada como comento, es pasan ahí y allá llegan a ese sitio. Esos son soluciones. Casa de Paso Divina Provincia. ¿Cómo se llaman? La Casa de Paso Divina Provincia que adecuó la dióxica de Cúcuta para atender a la población que va en busca de ayuda. El lugar funciona contigo, la iglesia, el corregimiento a la parada en Villa del Rosario. Mire, usted ha acertado. Nos está hablando de la gran gestión que están haciendo la primera dama de la Villa Histórica, doña Mirian Ortega de Ruiz. Y la gran gestión que viene haciendo Cecilia Soler de Villamizar, la del departamento. Y hoy tenemos los confidenciales acerca de estas dos posturas. Estas dos grandes administraciones. Bueno, tenemos una grabación para que va con... Sí, está lista. Pero entonces voy a dar el preámbulo, Frankie, en torno a lo de la empresa Bavaria. Bavaria se pondrá al día con Degda que tiene con las arcas de la región. ¿Bavaria se pondrá al día? Sí. Uy, qué noticia tan ejemplarizante. Tras haber sostenido una reunión con la directiva de Bavaria en Bogotá, el secretario de Hacienda de Norte de Santander, Martín Martínez, citó a rueda de prensa para dar a conocer los detalles que rodearon el encuentro, en el que se generaran expectativas sobre el compromiso de las empresas cerveceras de ponerse al día en sus deudas con las arcas de la región, y entre ellos exaltó temas como impuestos. Bavaria es consciente de las inconsistencias que se han presentado. Ellos procederán a pagar al departamento. Sanciones. Bavaria había entregado la responsabilidad de legislación de Tornaquillas al operador logístico, quien debía responder. La Secretaría no tiene nada que ver con estos... ¿Tornaquillas o Tornaquillas? Tornaquillas, sí, correcto. Sí, Tornaquillas. Al operador logístico, quien debía responder, la Secretaría no tiene nada que ver con estos operadores, sino con las empresas, por lo que se revisará el tema para que esto no se siga presentando. Operaciones. A partir del primero de agosto funcionará una bodega en Ocaña, con operadores directamente del departamento. En Pamplona, por el momento, se continuará haciendo los despachos a la bodega de Cúmbuta, y de allí se hará el respetivo envío hacia Pamplona y sus zonas aledañas. Mire, que ha sido una postura. Mire, y eso es una labor de Martín, Alfonso Martínez. Escuchemos al doctor Martín Martínez, Secretario de Hacienda del departamento. Verificar de que cumpla requisitos, de que tenga una bodega habilitada, que tenga la autorización para poder comercializar y, ante todo, que preste un buen servicio. Acá no podemos suceder como sucedió anteriormente. Al operador logístico que había antes en Ocaña le quitan Ocaña, Abregui la playa y le entregan el resto de municipios. No, acá, todo en la cama, todo en el piso. Y nunca, repito, como dije anteriormente, se había tenido en cuenta que Cachita y La Esperanza se tenía que operar desde nuestro departamento. Ya es una instrucción, deja de operarse. Y la gran mayoría de inconsistencias en la legalización de atornaguías y las atornaguías temporeras ha sido por este manejo de los operadores que trabajan en los municipios que no lo hacían. Pero el operador logístico realmente tiene el convenio comercial con Bavaria, no con el departamento. Eso lo escoge Bavaria, pero nosotros, como Secretaría de Hacienda, tenemos la facultad para habilitarle sus bodegas y estar supervisando de que esté cumpliendo con los requisitos y tener control de cada vehículo que llegue con producto al departamento sea verificado por Hacienda Departamental. Hasta el momento estamos ya en una conciliación, en un buen ambiente. Estamos verificando ya para definir el valor exacto de lo que se adeuda, tanto en sanciones de las atornaguías, que repito, puede ser una situación presentada por el operador de ellos. Y en el tema del impuesto también estamos conciliando unas inconsistencias, pero repito, bajó mucho la deuda por un error que se cometió el operador que nos maneja el mecanismo de legalización y señalización de los productos alcohólicos que ingresan al departamento. La deuda en impuestos, nosotros estamos... Lo que tiene que ver con impuestos, más o menos tenemos una deuda de cerca de 120 millones de pesos y lo que tiene que ver en la legalización extemporánea y no legalización de atornaguías, en vez de enero asume más o menos a 1.800. Estamos hablando de unas deudas cerca de 2.000 millones de pesos, pero repito, estamos verificando también por sistema los días. La sanción de la legalización extemporánea es por días. Si una atornaguía no se legaliza después de la despedida de los 15 días, por cada día que no se legalice, tiene un salario mínimo mensual legal vigente por el valor del producto, no por el valor de impuestos, sino por el valor del producto. Entonces, estamos verificando para que sea exacto. Y lo mismo, las que son legalizadas extemporáneamente, tienen una sanción de medio salario mínimo legal. Entonces, estamos verificando, sobre todo en las extemporáneas, el valor exacto para no cometer errores. Entonces, ya llega un equipo la semana entrante de la empresa que nos opera logísticamente a nosotros. El compromiso es que a final de este mes, en dos semanas, tenemos que tener el dato exacto. Y lo haremos también públicamente. Y la semana entrante, nos comprometimos con Bavaria de hacer un comunicado de prensa donde vamos a reconocer de que existían fallas de parte y parte, pero que a partir de ahora, yo creo que las cosas van a mejorar, tanto para seguridad del departamento con sus tributos, también para que Bavaria no vuelva a incurrir en esta falla, así sea, por terceros que se hayan equivocado. Gracias. 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 Pepe Ruiz Paredes, Pepe Ruiz Paredes, alcalde que convence. Agenda el día punto de la noticia de actualidad. Para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana. Es la voz del norte mil cuarenta. A M. Director Julio César Peñuela Núñez. Bueno, ha generado roncha. Pero esto lo de Villa Rosario, la. La comunidad muy contenta. La comunidad muy contenta. Contenta con Pepe Ruiz. Sí. Y. Y. Con uno de sus grandes secretarios, como es el doctor, el doctor Sandro, ¿no? Ah, Sandro. Sandro. Me dicen que lo de Sandro ha sido apoteósico. Muy bien. Lo de la gente, ¿no? Sí, lo de doctor Sandro nada. Porque es un tipo que de en dos, un tipo de puertas abiertas... Despojado, ¿no? de... Sí, de prevenido de toda situación. ¿Cuántos años lleva ya, Pipe? ¿Cuántos años lleva como concejal Sando? ¿Cuántos periodos? Lleva como cuatro periodos. Sí, ah bueno, ya. Y era el mayoritario, ¿no? Ah bueno, ya es hora de que el doctor... Ya es hora de que el doctor... Con esa experiencia que ha tenido, que tiene como concejal, ocupar cargos importantes como secretario de Tránsito de Díaz Rosario, yo creo que ya merece una oportunidad de los rosarienses lo lleven a la alcaldía. Ah sí, ¿no? Dicen que es uno de los serios aspirantes. A ver, ¿quiénes aspiran en Villarrosario a la alcaldía con el aval de Pepe Ruiz? Dicen que uno de los serios está Caballito, está Sandro, y me dicen que también pudiera estar Tuto. Tuto Castañeda. Pero con el aval del Pepe Ruiz, ¿no? Porque la vez pasada le fue mal a él en su aspiración. ¿A quién? Porque a Tuto... A Tuto Castañeda. Porque se fue a acompañar mal, ¿no? Pero era que estaba con el otro bando. Sí, sí, sí. Y después se pasó para el otro, entonces decir... Bueno, vamos a ver. Ahí no es Tuto, el ingeniero, ¿no? Sí. Tuto es ingeniero. Pero entonces dicen que ahí el pugilato está entre Caballito y Sandro, ¿no? Y Sandro. Está, la cosa está por ese lado, está... Bueno, yo la verdad, al señor Caballito, que tiene un historial, ¿no? Sí. Pero... Un recorrido grande. Un recorrido grande. No he tenido la oportunidad de conocerlo, pues lo he visto así de lejos. En cambio, al doctor Sandro, pues sí ha tenido la oportunidad. Tiene mucho contacto. Sí, me parece una magnífica persona y que merece la oportunidad que los rosariense lo lleven para que sea su alcalde. Y como servidor público, mire, uno llega ahí al edificio en donde funcionan los juzgados y tránsito, y la gente, todo el mundo hablando bien de Sandro. Sí. Uy, qué calidad de persona. Es un tipo de muy buena manera. Igual a lo que sucede con el secretario de gobierno de allá de Villarrosario, al doctor Saúl que... Oiga, ¿qué le pasó a usted con su celular? ¿O qué? Que no está reportando ninguna sintonía. Ay, me faltó. Sí, sé yo. Media hora. Media hora. No sabemos. Porque, ¿dónde está el doctor Orbegoso? Orbegoso. Oiga, el doctor Orbegoso. Don Alfonso Pino, toda esa gente de... El doctor Orbegoso me dijo que lo de él definitivamente es consejo. ¿Sí? Para del... De Villahel Rosario. ¿Va por el CD? Sí, señor. Va por... Con todas las de la ley. Para la vida histórica. Bueno, este... No, presentamos disculpas a nuestros televidentes, a todos nuestros amigos, porque... Se nos había olvidado compartir... Compartir a través de los... La emisión de hoy. ¿Dónde están? Ah, ya lo vi. Los celulares. A través de los celulares. Sí, claro. Ahí es donde... Es muy importante, ¿no? Cuando se comparte el programa a toda esa fanaticada, a toda esa... ¿Cómo se llama el veterano de la Universidad? Ricardo Zárate, caballero, vaya nuestra salutación. Entre otras cosas, tengo rato y no era Ricardo. Dicen que está dedicado exclusivamente a la academia y a hacer oración. A hacer oración. Porque está como cultor de la feligresía. Usted ayer vio... No, yo creo que no de pronto, pero sí los oyentes... No se le ha agarrado que... Vieron el programa de... El programa que transmitió la RCN, donde Alexis Viera, el conocido como El Pulpo, pero El Pulpo como portero, arquero uruguayo, fue hasta la cárcel donde está recluido el presunto asesino, el que intentó matarlo. Fue a perdonarlo. Ah, fue a perdonarlo. Fue a perdonarlo. Mire, que son posturas de mucha generosidad, ¿no? Fue hasta allá, le dijo, bueno, pelado. Es un chino. Sí, sí. Y el muchacho, pues, fue achantado de ver que la víctima, la cual le disparó para robarlo en un banco, por la cesta en Cali. Y después fue hasta la casa de la mamá, que allá para ir a ese sitio, hay que ir con metralladoras y todas esas cosas, porque todavía es muy difícil. No, para entrar uno allá es muy difícil. Es el sector del distrito de Agua Blanca, es peligrosísimo, por allá. Eso queda la ribera del río, el río Calque. Yo he tenido la oportunidad de ir por esos lados. Esos son casitas, casitas de madera y sin, y piedras encima para que cuando haya viento no se lleve el techo. Pero esos sectores de allá, esos son graves. Oiga, ya que está hablando usted de grave, grave también las críticas que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe cuando se refirió a la acusación en contra del periodista Daniel San Pedro Espina, a quien lo ha calificado como violador de niños. Ese es Daniel San Pedro Espina, es el hijo de Daniel San Pedro Pizano, sobrino del ex presidente liberal, ¿no? Sí. Tenemos oyente en línea, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y cuál es su inquietud? Muy buenos días, con Alfonso Pino del municipio de Los Patios. Ah, el corresponsal, como vio que por el celular no lo se lo da, entonces Alfonso está llamando. Sí, nuestro observo allá en la República Independiente de Los Patios. Sí, qué gusto saludarlos y felicitarlos por este excelente noticiero. Adelante, adelante Alfonso. Sí, decirles primero que todo hacerles una invitación especial porque ustedes han tenido la gentileza de colaborarnos en este proceso que hemos llevado a cabo con el comité referendo derogatorio para la recolección de firmas y decirles que hoy nos sentimos contentos, satisfechos de hacer entrega de esas 17 mil firmas a la registraduría a las 4 pm, dándole así al municipio de Los Patios, a Los Patienses un cumplimiento, una labor social realizada con con mucha seriedad, con mucho respeto, con mucha transparencia para que las cosas se hicieran de la mejor manera. Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlos y eso es para dejarse. Es para derogar esa llamada fotomultas, que lo que es son un fotomontaje, una, es un foto, el famoso fototumbe. Alfonso, ¿y cómo se la lleva Alfonso con el bebedor, no, perdón, con el bebedor de Los Patios, el loco bolillo? Sí, es una persona, es un ciudadano común y corriente que también está pendiente de las problemáticas sociales del municipio. La pregunta de Millón, ¿usted se retiró de su aspiración política o está ayudando a su hijo, al doctor Pino? Sí, sí, correcto. Por cierto, el doctor Nelson fue profesor de mi hijo, Julián, él me estaba haciendo el comentario, no, nosotros estamos haciendo todavía el ejercicio político, usted sabe que eso lo lleva a nos la pena, en estos momentos estamos haciendo el acompañamiento al senador Andrés Cristo y posteriormente estaremos analizando lo de la Cámara, pero sí, estamos haciendo el ejercicio y próximamente mi hijo, el doctor José Julián Pino, discípulo del doctor Nelson, va a postularse de nuevo al consejo del municipio de Los Patios. Escaso 50 votos los que le faltaron para salir al consejo de Los Patios. Sí, 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 faltó muy poco, yo creo que tal vez fue un poquito de organización nuestra, tal vez estábamos seguros y confiados, pero sí nos faltó muy poco para que mi hijo llegara al consejo, pero bueno, de aquí él va tomando experiencia, va tomando un poquito más de responsabilidad en lo que él aspira y yo estoy seguro que en las próximas le va a ir muy bien. Usted como ciudadano, ¿cómo siente el ambiente allá? ¿Usted cómo ve este año y medio que lleva Diego González como alcalde? Eso es una pregunta inquieta y sí, como todos los alcaldes, ¿no? Los alcaldes siempre prometen y prometen, pero cuando se le dan las cosas se olvidan de la gente. Nosotros quedamos muy extraños de verdad que el doctor Diego González no se refirió a las votos multas en el municipio de los patios de esta contratación, al menos haber tratado de que se reglamentaran. No hubo apoyo de parte de él para el comité pro referendo. Es decir, he visto en el doctor Diego mucha negligencia en la parte social. Bueno, ¿y quién se visualiza para regentar los destinos? ¿Quién se avisora para la nueva alcaldía de los patios? Estamos a dos años y medio, pero ya hay que ir aceitando la maquinaria. Oiga, Alfonso, porque por ahí he visto que está, según el loco, el loco Raúl Borillo habla del doctor Jaime o José Urbina. ¿Cómo es el nombre? Veo que ya le están en campaña a un señor de apellido Urbina. Mire, aquí en estos momentos, usted lo acaba de mencionar, esto está todavía muy lejos para empezar a dar nombres. Sí hay personas que están aspirando a ser precandidatos de la alcaldía del municipio de los patios, pero en realidad yo creo que no es el momento. Yo creo que la gente ahorita está más concentrada en lo del Congreso, en lo que viene con lo del Senado y Cámara. Y yo creo que ya de ahí se empieza uno a visualizar ya quienes van a ser parte o quienes se van a dar el nombre para ser parte en esa campaña política de la alcaldía. Yo creo que ahorita todo el mundo está visualizado, está concentrado en lo del Senado y Cámara. Bueno, Alfonso, nos agrada muchísimo y lo ratificamos hoy con resolución nuestro enviado allá en la República Independiente de los Patios. Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio y gracias porque ustedes fueron uno de nuestros colaboradores para que este proceso derogatorio se llevara a cabo. Bueno, ya creo que ya le llegó el compartir, ¿no? Sí, sí. Son las 8.50 minutos, nos quedan 5 minutos. No, mire, ¿qué ha dicho la gente frente al proceso de revocación de lo de la alcaldía de Cúmplica? ¿Usted qué ha escuchado? ¿Cómo se puede? No nos ha vuelto a llamar Pedro Murillo, ¿no? ¿A cuándo? Porque en los Patios Huesitos, son 17.000 firmas que van a entregar ahorita... Para las fotomultas. Para las fotomultas. No sé si fue el jueves o viernes que me encontré con un muchacho que fue toda la vida secretario del doctor Failachi, de Enrique Flores y Failachi, en la notaría tercero, un navajito. ¿Y qué dice él? Él pedió a Carrillo, dijo, dijo, ¿cómo? Dijo, ¿ya firmó la revocatoria? Dije, no, eso no, no, me sorprendió. No, eso va muy bien, va por buen camino, lo de la revocatoria y el alcalde de la ciudad de Cúcuta. Yo pensé que eso ya la gente se había olvidado. Bueno, mire, para la gente hay que decirle que ese cuento que estaban echando ellos, que hay división entre Ramiro Suárez Corzo y el alcalde, ese es un truco que ellos inventaron para sacarle el cuerpo a los tantos compromisos que tienen, porque compromisos sí tienen bastantes. Entonces, para mamarle gallo a la gente, se inventaron esa pelea entre Ramiro Suárez y el alcalde. Entonces, le llegan al alcalde y le dicen, no, pero yo no puedo nombrarte aquí porque es que, mire, todo esto me lo llenó Ramiro. Y a Ramiro van y le dicen las mujeres, ¿sabes cómo están? Al jefe, al jefe. Si le dicen es el jefe, por eso tenemos un mensaje. Claro, eso fue divulgado en las redes sociales, en las diferentes redes sociales, a todos llegó eso hablando donde esa dama manifiesta que el jefe le ha manifestado que no, que todo, todo, no hay, no hay cupo, que no hay, no hay, ¿a dónde? Entonces, estas damas manifiestan que qué pasó, porque supuestamente se acuerdan que los tres últimos meses del año inmediatamente anterior, muchas señoras, cabezas, damas, cabezas de familia, las ubicaron como co-ayudantes de tránsito. Vale, y cumplieron una labor bonita, a mí me pareció bonita. Aparentemente, eso terminaron en noviembre, fueron tres meses, y que nuevamente por ahí en febrero, marzo, las volvían a ubicar para trabajar nuevamente ayudando en tránsito. Y ruta que le han tomado el pelo. Incluso el alcalde por ahí se presentó un video en donde tuvo alguna postura, pues, no muy, no muy saludable con uno de los que se encadenó ahí frente a la alcaldía, ¿me acuerdas? Ajá. Y las palabras del alcalde, pues, uno desconoce porque conmigo César ha sido todo un señor, yo no tengo que a él como persona, es más, es un gran amigo nuestro. Bueno, ¿y por qué es tu posición de ahora de ya, ya no le dije ni el ave, ni...? Si no, todavía le sigo diciendo el ave César. Ah, pero... Pero resulta que... ¿Se han distanciado? ¿Cómo? ¿Se han distanciado? Políticamente sí, bastante, bastante distanciado, porque es que decían los griegos si quieres conocer al hombre, dale poder. Poder económico, político, económico, usted de pobre es buena persona, pero vamos a conocerlo con tres pesos. Hay gente que recibe tres pesitos, mi Dios le da tres pesitos, y se vuelven soberbios, cambian de barrio, se van porque ya los vecinos le huelen a feo, ya los vecinos le están oliendo mal. Y poder político, usted sin un cargo es buena persona, pero vamos a verlo con un puesto. Pero a la gente le gusta, a los televidentes le gustan, cuando usted habla en griego, habla en francés, ¿cómo es? Ah, sí, ¿no? Los tres preceptos que decía Olpiano, que debe tener el hombre para vivir una vida justa, ¿no? Una vida en derecho, honesto vive, de vivir honestamente. Alter un nun leere, decían los romanos, no alterar, no dañar a otra persona, no juegas en los demás, hablemos de... No fregarse, sí, fregarse. Hablando de aquí de Carta Blanca. No montársela. Y el tercero, sum cuique tribuere, en latín, ¿qué significa darle a cada cual lo que le corresponde? Si usted cumple con esos tres preceptos, es una persona que está... A propósito... Porque no tan solo es antisocial, el que roba y el que mata, sino el que no aprendió a vivir en sociedad, el que le echa el agua sucia al vecino, el que le echa la soja... Ayer en el Facebook, un joven periodista se equivocó. Mire, nos están haciendo ya señas allá nuestro... Si un periodista joven es Sergio Andrés Niño, porque salió... ¿Podemos vivir sin la política? No, no, eso lo vamos a decir mañana. Bueno, estuvimos acá en la mesa de trabajo Nelson Ramiro Pérez y Armando Rodríguez Maldonado en las perillas de... Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana en La Voz del Norte, mil cuarenta AM. Director, Julio César Peñuela Núñez. Estás escuchando La Voz del Norte, mil cuarenta AM. Oye, amiga, ¿por qué tan aburrida? Pues ya toca pagar el arriendo. Olvida... Olvida...